hola hola les saluda don vinicio hoy les tengo un nuevo vídeo acerca de una sección de fotos que de los trabajos que hemos realizado durante todo este año y pues esperamos este nuevo año pues hacerlo de la mejor manera y hacer buenas grabaciones para que ustedes puedan observar de lo que son las texturas lo que es también el manejo del concreto la pintura ese es nuestro objetivo que ustedes aprendan así que queridos amigos vamos a ir bueno pues así es como empezamos a trabajar con este arte del cemento dando los talleres que son macetas eso por mí en la parte de guaysimi pues gracias a la colaboración pues de todos los que conforman la casa cultura de zamora y de la extensión de guaysimi le dieron su oportunidad de dar a conocer este proyecto de dar este taller de que son las macetas eso fue la primera parte donde pudimos trabajar lo que sé dando a conocer este hermoso talento lo que son las macetas pues de ahí con el tiempo que nos contrataron y para piunsa venimos para acá y bueno con con miedo porque nunca había realizado un trabajo de esta manera o sea no 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 tenía un conocimiento lo que es el concreto porque nunca había pegado ni un ladrillo entonces era un poco complicado y hasta la vez no no lo he hecho en mi trabajo en más la decoración pues sí y así con la bendición de dios hemos podido salir adelante me siento muy contento muy agradecido de todos mis amigos y de todos ustedes que me están apoyando en esta página nuestro objetivo ha sido es que la gente tenga un conocimiento de los que aman al concreto este tipo de trabajo para que aprendan lo que es el manejo de cemento mismo y de lo que es la pintura la difuminación y todo eso eso es nuestro objetivo que jóvenes adultos tengan este conocimiento y aprendan así es mi queridos amigos y esperando que este nuevo año que nos viene pues esperando que sea mejor y pues sobre todo la bendición de dios así que me siento muy contento muy feliz he trabajado para ustedes también dando conocer de apoyándoles con un granito de arena así que mis queridos amigos que tengan un feliz año y Gracias por ver el video Gracias por ver el video